No, pero el problema, ¿cuál es? A ver, tenías... 854 más 136 menos 675. Sí, eso es la operación, pero el problema, ¿cuál es? Tenía... Tenía 854 peluches y me regalaron 136, pero después me... Como tenían muchos, pues... Pues después, como tenían muchos, vendí 675. ¿Cuántos me habrán quedado? Venga, ¿qué vas a hacer primero? Primero le paso los 136. Vas a sumar primero, muy bien. Sí. Y aquí me quedan 990. Aquí nos quedan 0 porque ya hemos quitado todo. Y aquí todavía 275 porque no hemos quitado nada. Y ahora le voy a quitar 675. ¿Todo en un tirón? Sí. Bueno. O mejor 670. Claro. Porque así es más fácil. Y aquí 5. Aquí 5. Para acá. Aquí 0. Y aquí son... 230. ¿200? Sí. No, míralo bien. Te hace equivocar decirlo. 300. 330. No. No. Sí. Quita 70. 60. No, 600. Quita 670. 670. 670. Y aquí nos... Tiene... Si primero le quitamos los 600, aquí tenemos 390. Y la hora de quitar los 70. Y ahora... Pues 320. Eso sí. Y ahora solo nos quedan los 5 y le quito 5. Aquí 0 y aquí 0. Y aquí en total nos da 315. Y este es el resultado. Por lo tanto te quedan... 315 peluches. Muy bien, Anastasia.